¿Qué es la línea supervisora para desempeñar su trabajo? Darle una herramienta adicional a nuestra línea supervisora, que son la mayoría de los supervisores de Coelco, para desempeñar su trabajo, cuidarse de ello y cuidar su entorno es súper importante. Apunta directamente a lo que nosotros queremos, a poder elevar los niveles de seguridad en nuestras favenas mineras y sobre todo en lo que es nuestra principal empresa productora de cobre del país. Está muy contenta porque se dio, vine al lanzamiento del estudio, realizado durante más de un año, de lo que son las remociones en masa en la región de Antofagasta. Bueno, a nivel regional la importancia que tiene proteger la vida, prevenir y no lamentar. Este estudio es muy relevante para la región porque es el primer trabajo, que además como servicio y disponibilidad que existe también, de la región desde norte a sur, que abarca todo, entonces nos permite tener una visión sinóptica. Hoy estamos finalizando una jornada muy exitosa junto al Centro de Capacitación de Geología y Minería, acá en la región de Atacama, donde se editó un curso de monitor de seguridad minera orientado específicamente a las instituciones y servicios públicos que dan respuesta a las emergencias mineras y forman parte del Sistema Regional de Prevención y Respuesta Ante Desastres.